¡Toma mía, Galvez! José Marí, ¿cómo te estás poniendo de bombones, eh? Hay que disfrutar de los pequeños placeres que nos ofrece la vida. Y digo esto sobre todo para mi bástaco, aquí presente. Javier, lo mejor que le puede pasar a un hombre es estar como estoy yo ahora mismo. Disfrutando de pequeños placeres de chocolate. Disfrutando del reposo del guerrero. Y sobre todo, y lo más importante, estar rodeado de tus seres queridos, tu madre y tu hijo. ¡Oh, qué bonito! Lo sé. ¿Me das uno? No. Yo una vez descubrí una aldea de bombones. Todo estaba hecho de bombones. Las casas eran bombones gigantes. Los coches eran bombones con ruedas. Todos los hospitales eran de bombones, los colegios de bombones. Bueno, menos el Ministerio de Hacienda, que era de granito. ¿Me das un bombón, por favor? No. José Mari, anda, ven un momentico a la cocina, que no sé qué le pasa a la lavadora otra vez. Chico, todo el rato se estropea, de verdad. Voy. Pero, venga. He visto foca salir con más gracejo de la piscina. Este chico es imbécil. ¡Ahí va! ¡Mira lo que has hecho, mantecón! Ahora me tengo que volver a levantar otra vez. Pobrecito. Va a tener que volver a levantarse. Esto es inhumano, no puedo verlo. Venga, José Mari, que estamos todos contigo. ¡José Mari! ¡José Mari! ¡José Mari! Bueno, menos cachondeíto, ¿eh? Que ya me he levantado. Estoy en plena forma. Aunque pasa que el sofá este está muy bajo, coño. Ya. Bueno, pues a la venga, vente. Vente y lo miras. Yo creo que es el botón. No sé, que se le sale. No sé qué le pasa. Pero vienes o no. Ya voy, ya. ¡Venga! Lo llego. Lo llego. ¡Mantecón! Ayúdame a llegar al sofá. Pero si ya estás en el sofá. Así es verdad. José Mari, te tienes que poner a régimen. ¿Qué régimen y qué régimen? No me hace falta el régimen, hombre. Pero si yo me guardo muy bien la línea. No como entre horas. Tengo una dieta equilibrada. ¡Eh! ¡Dale aquí, mantecón! Madre mía, qué asquerosidad como come. Os he contado que yo estuve secuestrada tres años por el yeti. Fue justamente después de salir de la aldea de los bombones. Bueno, se acabó. Cállese, abuela. Trae aquí los bombones. Vale, te tienes que poner al régimen, pero ya. Pero que no me hace falta. Que no te hace falta. Pero si no te has podido ni levantar del sofá, ¿ah? Que sí que puedo, mira. Madre mía, qué arte. Madre mía, madre mía. ¡Este chico es imbácil! ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda, otra vez! ¡Ahora me tengo que volver a empezar a levantar! ¡A la tira, venga! ¡Va, que puedes! ¡Josemari! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, ya lo tengo, ya lo tengo! Más que una foca parece una morsa. Por el bigote. ¡Ay, mierda! ¡Ay, Dios mío! Bueno, hala, me voy a hacer la cena. Javier, si tu padre consigue levantarse antes del miércoles, me avisas. Igual sí. Igual me tengo que poner a hacer régimen, ¿eh? ¿Te das uno? No, 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 no.